¡Hola my friends! Sean todos bienvenidos al episodio final. Bueno, final, no final, de Pokémon Espada. En el episodio pasado nos enfrentamos a Eternatus porque interrumpieron el evento de la Liga Pokémon. Estábamos enfrentándonos a los líderes de gimnasio cuando de repente el presidente interrumpió todo el evento invocando un cataclismo horroroso, la noche negra y bla bla bla, lo cual era Eternatus, un Pokémon legendario. Y pues debido a eso tuvimos que irnos a enfrentar a él. Lionel no lo hizo, literalmente solamente le sacó un pedo y ya, pero nosotros lo logramos de una manera mucho más elegante todavía. Y el día de hoy, por fin, así como le dice el señor, la final. Por fin, señores, así es. El día de hoy vamos a hacer la final de Pokémon Espada, señores. Ya se nos acabó la serie, señores. Técnicamente falta el postgame, pero en realidad el postgame pienso hacerlo en un solo video. Un video que probablemente quede un poquito larguito. Aunque no lo creo porque no tiene tantos elementos importantes el postgame, pero pues... Aún así, este se va a hacer. Técnicamente este es... ¿Lodo Negro? ¿Sí? ¿What? ¿Se lo lleva un Pokémon tipo veneno? No, tengo ningún tipo veneno. Técnicamente el postgame no creo que dure tanto porque, pues, considerando lo que es importante y lo que no, este... Yo creo que va a quedar un buen video. Y aparte, pues, en este episodio solamente queda, pues, un combate. Literalmente es el último combate. Y... ya, los créditos. Y es despedir nada más el evento principal, básicamente. Así que, chicos, pues a final de cuentas sí nos quedamos con este equipo. Tenemos a Arturo el 61, Macaco el 60, Banner el 61, Longaniz el 60, Morales y King Cole también al 61. Así que estamos bastante bien de nivel. Lo considero yo para hacer una liga Pokémon. Yo creo que estamos bastante bien. Lo único que sabemos del Lionel es que tiene un Charizard. Es lo único que sabemos. No sé qué equipo tenga, la verdad, no me acuerdo. A pesar de que ya jugué este juego varias veces, no me acuerdo, la verdad. Me sigo olvidando del equipo de este B. Lo cual, hasta cierto punto está bien, porque va a ser como que... Como, por así decirlo, como que las primeras impresiones cuando me enfrenté al líder. Bueno, más bien al campeón. Vamos entonces. Este es el combate decisivo. La final final... La final finalísima, ok. El encuentro de campeones. ¿Estás listo para enfrentarte a Lionel? Supongo que sí, así que estoy listo para ganar. En ese caso, ponte el uniforme y accede a la cancha. Uh, nice. Digo, la animación no tanto, pero el logotipo sí que... Hola, bestia, sí, directo. A por todas, Tony. ¡Viva Lionel, nuestro campeón! Está dividido, está dividido. A ver, no creo que voy a iniciar con su Charizard. Charizard va a ser su Dynamax, o sea que va a ser el final. Así que, no sé con cuál empezar. Podría empezar con Banner, ya que aparte de... O sea, tengo el tipo dragón y el tipo volador. Pero, lo bueno es que también tengo bola sombra por si me saca algún... Este, algún psíquico o si me saca algún tipo planta o hielo. Tengo fuego. Supongo que Banner podría ser buen inicio. Cubre un poquito más de terreno. Aparte de que soy inmune a la tierra por si me llega a sacar algún tierra. Voy a ir con Banner, voy a ir con Banner. Ahí me voy a arriesgar, así que venga chicos, voy a la final. ¡Venga señores! Se nos acaba, señores, se nos acaba esta serie, se nos acaba esta serie, manito. Oh por Dios. Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios. Ahí está, señores, Lionel. El campeón que va a dejar de ser campeón porque... Nosotros hemos demostrado tremenda posición de poder contra Eternatus. Oye, le podemos ganar a Lionel entonces. Ver el estadio tan lleno no me sorprende. Pero es la primera vez que veo al público tan entusiasmado. Ok. Es la primera vez que veo un público para mí. Bueno, ya hemos tenido públicos en los gimnasios y en el resto, pero... Usted me entiende. Imagino que todos están tan... Están al tanto de la gran proeza que realizaste hace tres días. Sabes que fui... Saben que fuiste tú quien capturó a Eternatus y salvó a nuestra región. Ante mí se alza el héroe que combatió junto al Pokémon legendario Zacian y Zamacenta. Perdón, estoy muy emocionado. ¿Qué mejor contrincante para que el campeón imbatible sume una victoria más? Has demostrado la gran fuerza que posees al alzarte como el más fuerte de los aspirantes. Te venceré y le mostraré a Galar la verdadera fuerza de su campeón. ¡Vamos, Tony! Libremos un combate de los que hacen época. Uno que marque un antes y un después de la historia de Galar. ¡Prepárate! ¡Aquí llega el campeón! ¡Qué buen sermón! Pero, la neta, quiero ver de qué estás hecho, compadre. ¡Vamos a ver! ¡Señores! ¡El campeón Lionel te desafía! ¡Woo! ¡Venga! Último combate de la serie. Bueno, de la historia principal. ¡A X-Lash! ¡Mira nada más! ¡Fantasma y Acero! ¡Qué bueno que posee a... A Banner, oye! Mi deber como campeón es dar a la afición lo que quiere. Un combate que los deje sin aliento o algo así. Ok. Acero-Fantasma. Tengo dos ventajas. Tanto el fantasma contra el fantasma es súper eficaz. Y, obviamente, el acero también es eficaz. Bueno, o sea, el fuego contra el acero es eficaz. Así que... ¿Cuál tiene más? ¡Lanzallamas! Pues venga, lanzallamas. ¡Escudo real! ¡Qué nena! Es el... Protección de... Creo que de tipo acero, no me acuerdo. Pero venga, mira. No lo puede volver a hacer. No lo puede volver a hacer. Así que, ¡Lanzallamas! Vamos, quítale. No me fijé en qué nivel está. ¡62! Estamos muy parejos. ¡Uy! Le quitó muy... Era el movimiento que utilizaba de súper eficaz. Ok. Algo así. Cambio táctico de Agislash. Ok. Ahora es más atacante que defensivo. Foco resplandor. ¡Oh, no! Es tipo acero. ¡Vertebra! Aún así me quitó mucho, ¿eh? A ver, voy a usar... Seguro, seguro voy a usar algo de tipo de protección o algo. Así que voy a aprovechar para... Eh... Para curarme. Eh... Poción máxima. Venga. ¡Uf! Ok. Esto va a estar... Esto va a estar... Esto va a estar... Esto va a estar... A ver, vamos a ver qué hace. ¡Oh, no! Foco resplandor. Ok. No... No ataca. Digo, o sea, no se defiende. Perdón. Eso quiere decir... Espérate, pero ese bato es más rápido. ¿O no? ¡Shut! No me fijé en eso. Soy más rápido. Soy más rápido. Ok. Bien. Lanza llamas. Y a ver qué le hace. A ver qué le hace. A ver qué... Ya no tiene más defensa. ¡Bien! Ahí está. Sí, es que en su modo defensivo... Pues obviamente lo resiste. Pero ahora como está en modo de ataque... Ahí sí no tenía defensa. Está Arturo sube el 62. Nada mal. Bien. Primer... Primera batalla y ya tenemos... ¡Uy! Haxorus. ¡Uy! Haxorus. Es dragón puro. Es dragón puro. Me voy a quedar con Banner porque creo que soy un... Creo que soy más rápido que ese Haxorus. Haxorus también suele ser rápido. Pero creo que soy más rápido. Mínimo para dejarle buen daño. Voy a hacer pulso dragón. ¡Y estoy más rápido! ¡Qué bien! Que el Haxorus. Estoy más rápido. Bien, 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 bien. ¡Dios mío! ¡Banner! ¡Critico! ¡Qué buena Banner! ¡Qué buena! Culpe crítico. Vaya con el aspirante. ¡Oh, por Dios! ¡No le estamos rifando! ¡No le estamos rifando, señor! ¡No le estamos rifando! ¡Bien, bien, 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 bien! Dos caídas, dos caídas. Bien, Macaco al 61. ¡Dragapult! ¡Dragapult! ¡Uy! ¡Dragón fantasma! ¡Ojo! Ok, dragón fantasma. Todavía tenemos ventaja. Todavía tenemos ventaja. Voy a usar obviamente pulso dragón porque está a favor. Luego, súper eficaz. Así que, lanza... ¡Oh! Voy a poner más rápido dragón aliento. Me va a matar. Me va a matar. ¡Ah, Diosito! ¡Fuck! No me acordé de eso. ¿Utiliza movimientos súper eficaces de una manera para hacerse con la victoria? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ok, buena... Buena jugada. Es cierto que ese Pokémon es súper veloz, pero súper, súper veloz. Podría sacar a Longaniza con Triturar. Con Arturo no sé si sea buena idea. Macaco también podría ser. A ver, a ver, a ver, a ver. Dragapult es más rápido que cualquiera de los que tengo. Así que, quiero ver quién tiene más defensa y también ataque, oye. A ver, tiene 114 de defensa especial y 214 de ataque. Nada mal. Ok, solo es poquito. Aunque Macaco sea un poquito más veloz. Y tiene mucho menos ataque. Arturo, qué loco, oye. Y ahora los tiene mucho más, mucho menos ataque todavía. En este caso, voy a mandar a Macaco. Sí, porque incluso Macaco es más veloz que Yarados. Me impresiona, de hecho, no me había fijado en eso. Vamos a mandar Macaco. Y le hacemos, creo que se llama desarme. No me acuerdo. No me fijé cómo se llama el ataque. Pero venga, desarme. Ahí está, desarme. Vamos a ver qué tal lanzallamas. No me jodas. Resístelo. Macaco, 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 Macaco. Bien, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Bien, 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 bien. Desarme y vamos a ver. Ok. Vamos a lanzallamas otra vez, obviamente. A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, me tengo que preparar de alguna forma, porque obviamente me va a matar. Podría ser una defensa especial, pero eso va a ser pérdida de tiempo. Me sube dos de defensa. O sea, dos niveles. Pero no creo que sea suficiente como para resistir otro lanzallamas. O sea, de 208 a 90 sí es más de la mitad, o sea. Pues sí, no, no tengo de otra. Voy a tirar el turno, básicamente. Desarme y ya está. Lanzallamas y adiós a Macaco. Maldito Dragapult. Este sí me está dando bajas, güey. Ok, lo que puedo hacer... Quiero recordar que este Pokémon también aprende tipo eléctrico. Así que mejor no voy a enviar a Longaniza, voy a enviar a Arturo mejor. No sé si tenga ataque tipo eléctrico, la verdad. Pero no me quiero arriesgar, la verdad. No me quiero arriesgar. Vamos con... Golpe Mordaza. Bola Sombra. No creo que me haga mucho, la verdad. No me debería hacer mucho, la verdad. Ah... Mitad de vida, güey. Bien, ahí está. Muerto el Dragapult. De este el Dragapult, güey. Golpe crítico. Bien, Arturo. Bien, bien, bien. Por si acaso, no vaya a ser, güey. No vaya a ser. Ahí está. Ok. Tenemos dos y dos bajas. Estamos bien. Cinderace. Ok. La fase final de... De Skarboni. Tipo fuego. Así que voy a ir con Longaniza. Obviamente. No me voy a arriesgar, la verdad. Venga, Longaniza. Es tu turno de brillar. Brilla. Cinderace. Posiblemente Cinderace es más rápido. Aunque no lo creo. Pero igual no... Ok. Intimidación. Le baja el ataque. Bien. Vamos con... Acuacola. Más rápido, ok. Acróbata. Tipo lucha, ok. Tú sabrás lo que haces, güey. Ahí está. Cuacola ya. Adiósito. El Cinderace al 64 estaba, eh. Ojito. Ok. Uy, casi sube de nivel. Nada mal. Seis. Seismito. Uh. Agua tierra. Me vendría muy bien aquí el... El macaco. Pero mira, voy a sacar a Arturo porque tengo hoja aguda. Ahorita no creo que tenga chance de revivir hoy. La verdad. La verdad, la verdad. No creo que tenga chance de revivir. Ahí está. Seismito. Muy buen Pokémon, la verdad. Muy buen Pokémon. Decente, diría yo. Ok. Hoja aguda. Y tengo que ser más rápido. No manches. Ahí está, Arturo. Y adiós. Así mismo. Nada mal. Es por cuatro. Así que... Y golpe crítico. No. Imposible que sobreviviera. Imposible. Ok. De nuevo voy ganando por otras dos bajas. O sea, él lleva cuatro menos y yo llevo nada más dos. Ok. Tanto Arturo como Longanista subieron de nivel. Charizard. Ok. Y el último. Es el último. Ok. Voy a mandar a King Cole. A ver. Es que es tipo volador. Creo que a Roca afilada le podría hacer buen daño. Así que voy a mandar a King Cole. Porque digo resistencia también al fuego. Tipo Roca. Así que vamos a ver qué tal nos va. Venga. Su último Pokémon, señores. A la madre. No pienso dejar que mi reinado como campeón termine aquí. Ni hablar. Lo siento. Lo siento al Lionel. Pero de que te entumbo el reinado. Te lo tumbo al 65. Ojito, eh. Yo también uso el Dynamax, eh. Él es más rápido que yo. Ah, weón. Porque Charizard es súper rápido. Vamos a ver de lo que es capaz mi Charizard. Adelante, Charizard. Gigamacízate. Venga, señores. Último. Enfrentamiento. No sé qué tan potente está el Charizard. Ahí está. Mira nomás. El diseño está muy bien, eh. La verdad. No es lo más grande. O sea, no es lo más genial. Pero tampoco está tan mal el diseño. Venga. Tú también, King Cole. Gigamacízate. ¡Vamos, señores! Por favor. ¿Te imaginas que lo mato de una, wey? ¿Qué? ¿Qué humillación va a ser para Lionel? Pero la verdad lo dudo. Lo dudo. Venga, King Cole. Yo sé que tú puedes, compadre. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. A ver. Maxilito. ¿Qué es eso? Tipo roca. Ok. No me debería hacer mucho, la verdad. ¡Wow! Me hizo más de lo que yo esperaba. Sí, es súper eficaz, wey. What the fuck? Ok. No hay problema. No hay problema. Maxilito yo también. A ver qué te parece, compadre. A ver, a ver. ¡Humillación! 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 ¡Humillado eternamente! En los libros de historia va a estar esto, wey. Vencido de un El Charizard, wey. No, me la creí, King Cole. Y por ahora le suben al 62. Mira nomás, wey. Qué hermosa victoria, wey. Qué hermosa victoria, señores. Un aplauso, wey. Un aplauso. Tremendo equipo que traigo, wey. ¡Humillado, señores! ¡Humillado! De uno cayó el Charizard, wey. No me la creí. ¡El imbatible derrotado! ¡Este ha sido un combate histórico! No me lo creo ni yo lo que acaba de pasar. No me lo creo ni yo, wey. Oh, por Dios. ¿Qué pasó? No me digas que se trabó, wey. Porque me enojo. No. Se trabó. Ah, no. Ok. Ves, te me he asustado, wey. Oh. No, ahí sí me enojo, wey. Mira mamá, siente te orgullosa. Ya ves que no estaba perdiendo el tiempo. Era una buena, Tony. Me has derrotado a mí. El imbatible Lionel. Y te has convertido en el nuevo campeón. Eres sin lugar a dudas el entrenador, no sé qué. Te has ganado mi más sincero respeto. Ah, o sea que ni me respetabas antes. Ok. Ahora que te has vuelto tan fuerte, me corresponde a mí pensar en el mañana. Los adultos tenemos la responsabilidad de cuidar el presente. Tan estrechante, ligado a no sé qué tanto. En cuanto a ti, Tony. No dejas de creer en tus capacidades y en tu equipo Pokémon. Lucha para construir el futuro prometedor que anhelas. ¡Pueblo de Galar! Ahora, aquí y ahora, ha nacido una nueva leyenda. ¡Toby! Alabadme, señores. Alabadme. Con su tremenda fuerza podrá trazar cualquier camino que imagine. Permanezcamos todos atentos al provenir que revelará ante nosotros. Chicos, así concluye la historia principal de Pokémon Espada. Chicos, wow, wow. ¿Cuántos capítulos nos tomó esta serie? 34, 35, 36, como 37 episodios. Oye, la serie estuvo bastante duradera, la verdad. Lamento mucho, de verdad, que esta serie haya tomado muchísimo más de lo que debería. O sea, ¿cuánto tiempo salió este? ¿Hace cuánto tiempo salió este juego? Hace dos años, güey. O sea, no pensé que me fuera a tomar tanto tiempo, la verdad. Les soy muy sincero, no pensé que me fuera a tomar tanto tiempo. De hecho, la serie la tenía pensado terminar iniciando verano del año pasado. Pero, pues, pasaron cosas, pasaron cosas. Y, pues, la verdad, puede ser, sí, verdad, que no es el juego más completo de Pokémon. Pero tampoco lo considero tan malo, ¿sabes? O sea, el juego en sí es entretenido. Tiene detallitos importantes. Le dieron, por lo menos, ya un buen vistazo para darle al competitivo. Lo cual está bien. Es verdad que hasta cierto punto llega a ser fácil. Es que, miren, para la gente que ya estamos experimentados, creo que ya no representa tanto una dificultad este tipo de detalles, pues. Porque el juego en sí no está como bien visto para el competitivo hasta después de la historia, pues. O sea, el tema de que, este, si te vuelves a enfrentar a la liga ya se pone más, un poquito más intensa. Este, la torre de batalla también está un poco más intensa. Inclusive un poquito de, del postgame está un poquito, nada más un poquito, este, más difícil. Inclusive los DLCs. Los DLCs ya están, ahora sí que sí, bien pensados, este, para la gente que sí se metió de lleno en el competitivo. Porque si tú vas con un equipo normal, así, el que agarraste para la historia, se te va a complicar un poco los DLCs. Sin embargo, nosotros, los que ya tenemos tiempo en Pokémon, no lo sentimos de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabíamos cómo llevar a un equipo bueno. Entonces, no es en sí que el juego sea malo. Es que nosotros ya estamos muy experimentados. Y, viendo, dejando de un lado el tema del competitivo, de ser tan experimentado y todo, el juego está entretenido. No es la gran maravilla, sí, estoy de acuerdo, pero tampoco es tan malo. O sea, respetan, por lo menos, la gran mayoría de cosas. Es verdad que hubieron muchos detalles que bien, si los hubiesen agregado, hubiesen aumentado todavía más, este, el valor de este juego, la verdad. Sinceramente. Empezando, primero que nada, con el tema de los Pokémon, el tema de la Dex. A lo mejor ahí hubiese, hubiese mejorado mucho si es que hubiesen agregado más Pokémon. Porque, sí, es verdad, hay muchísimos, pero que muchísimos de otras generaciones que opacan demasiado a los de esta generación. Pero los opacan mucho, 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 mucho. Es verdad que sí tiene Pokémon buenos, aunque muchos de ellos, de mi parte, yo no los considero tan apropiados como para tenerlos 100% en un equipo, como para pasarse a la historia. Sino, para un competitivo está bien, pues. En el caso, por ejemplo, del dragón que metieron en esta generación, no me refiero al Dragapult, ese Pokémon está pasadísimo de lanza, casi, casi es un legendario. Pero yo me refiero, por ejemplo, a Plink, un Pokémon que no vimos evolucionar. Este, es un Pokémon especialito, pues. O sea, no es la gran maravilla, pero en competitivo a lo mejor ya es bueno, pues. Ese tipo de detalles yo considero que a lo mejor puede estar, puede haber hecho que mejorara mucho este juego. Gracias a todos. Gracias a usted. Game Freak y a todo su equipo, oye. Ok. Ahí está, señores. El fin. Así que, chicos, de todas formas, sea como sea, como consideren este juego, ya sea bueno o malo, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, que les haya divertido esta serie. Ya les dije que va a haber un episodio, este, bonus, que es obviamente pasándonos todo el escena, el postgame. Pero, este, ahí está, de hecho, nuestro equipo, señores. Miren nada más. Miren nada más nuestro equipo, los nuevos campeones de Galar. Como les digo, el postgame en sí no es largo, es muy cortito, pero tiene demasiadas batallas de relleno, muchas batallas del estilo de incursiones. Entonces, esas batallas no les voy a tomar importancia, me voy a saltar absolutamente todo eso y me voy a centrar en lo importante que es el tema del legendario en sí. Así que, pues, eso, chicos. Este es el final de la historia, pero sin embargo va a haber un capítulo extra de Pokémon Espada que es, pues, obviamente, en búsqueda de Zacian, que es el legendario de Pokémon Espada. Así que, chicos, muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado mucho Pokémon Espada. Si fue así, ayúdenme con una manita arriba en este video. Y suscríbete al canal si es que te ha gustado todo lo que has visto, todas las series que hemos traído, los videos especialones. Si te ha gustado la gran mayoría del contenido o todo o así en su gran parte, pues, suscríbete, compadre. Obviamente, también, si no es mucha molestia, comparte el contenido que has disfrutado aquí en este canal. Comparte cualquier video. La verdad, no importa este cual sea. Ya saben que acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Y, chicos, nuevamente les quiero agradecer a todos por ver Pokémon Espada. Espero que, a pesar de lo que se demoró esta serie, espero que la hayan disfrutado, que les haya hecho reír. Y, pues, chicos, probablemente en cuanto suba este video, voy a hacer una encuesta aquí en mi canal de YouTube, en el apartado de comunidad. Voy a hacer una encuesta de a qué región nos vamos, porque todavía sigo indeciso y, la verdad, es que no me termino de decidir. Así que voy a dejarlo a su decisión, señores. Así que, para cuando estén viendo este video, pues, ayúdenme a elegir. ¿A dónde nos vamos? A Omega Rubí, lo cual sería Joen. A Lola, que vendría siendo Pokémon Sol y Pokémon Luna. A Pokémon X o Pokémon Y, que vendría siendo Kalos. O nos vamos a Unova, Pokémon Blanco y Pokémon Negro. Eso será su decisión. Voy a estar esperando sus votos. Y, chicos, nos vemos en la próxima aventura. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós!